Tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida para aceptarla No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria con él Necesito vestirte lo que siento ahora, me acerco a ti, a su alto lugar Precioso, Jesús, mi amor Amado Señor, Cristo para mí, te amaré cada día de mi vida Amado Señor, Cristo para mí, te amaré cada día de mi vida Tanto amor de la mano y todo por mí Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida para aceptarla No sé cómo expresarme ante tu hermosura No sé si no te siente Dios No sé cómo expresarme ante tu hermosura, me acerco a ti No sé cómo expresarme ante tu hermosura, me acerco a ti Te amaré cada día de mi vida Te amaré cada día de mi vida No puedo vivir, ya está No sé cómo expresarme ante tu hermosura, me acerco a ti No sé cómo expresarme ante tu hermosura, me acerco a ti No sé cómo expresarme ante tu hermosura, me acerco a ti No sé cómo expresarme ante tu hermosura, me acerco a ti No sé cómo expresarme ante tu hermosura, me acerco a ti No sé cómo expresarme ante tu hermosura, me acerco a ti No sé cómo expresarme ante tu hermosura, me acerco a ti No sé cómo expresarme ante tu hermosura, me acerco a ti No sé cómo expresarme ante tu hermosura, me acerco a ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!